¿Qué es tu producto? Tengo ganadilla, manzana, membrillo, tengo toronja, guanábana, chirmoya. Una variedad tremenda. Sí, actualmente cuento con 16 productos. 16 productos, ¿y la presentación es? La presentación la tengo en un kilo y en bolsita de 200 gramos. Y esto, por ejemplo, ¿cómo piensas tú que la gente debe usar tu producto? Para usarlo en el hogar sería, por ejemplo, mayormente lo que hacen refrescos, jugos, para lo cual, para un jugo de papaya se agrega de un kilo, le agrega un litro de agua y un kilo, ¿cómo se llama? Y tiene un jugo de papaya azúcar al gusto y tiene un jugo de papaya excelente, es como si lo hubiera preparado en casa. ¿Este producto está congelado? El congelado es entre 25 y menos 18 grados para que pueda mantener en su estado natural el aroma y el sabor a fruta, como si fuera una fruta fresca. ¿Cuánto tiempo dura la bolsa? Embolsado dura un año. ¿Un año puede estar perfectamente? Preferiblemente consumirlo antes de los seis meses. Cuéntame, ¿y si hay gente que quiere fuera del Perú comprarte producto? Fuera del Perú, ya la capacidad que tenemos para exportar es tres contenedores mensuales, pero de diferentes frutas, o de una sola fruta. O sea que no tendrías problema de abastecer tres contenedores al mes. Exactamente, no tengo ningún problema. Contamos con una planta, aparte contamos también con la Universidad Agraria, que también nos brindan los ingenieros, capacitaciones y todo. Y también ellos cuentan una planta que es el INDA. Si se podría producir más cantidad, podemos contar con ellos también. ¿Tienes una página web? ¿Tienes un Facebook? Carfruit, slash toquefruit. La página web es www.carfruit.com.pe Y ahí está toda la información. Exactamente, ahí está la información del producto. Actualmente estamos haciendo un concurso de Barman Flares, ya que el producto, la pulpa de fruta está siendo usado bastante en lo que es Daiquiri, Sours, Cocktails y todo eso. Entonces estamos trabajando bastante con los Barmans para poder ser conocidos más de producto. Te felicito. Amigos, ya tienen ustedes ahí la información. Es un producto de primera calidad. Seguimos con el programa. Promoviendo Perú.